¿Cuáles son los pulmones del planeta? Sí, pero el bosque tropical es el bosque tropical, ¿y por qué? Pues hay distintos pulmones del planeta. ¿Por qué? La polución del oxígeno. Exacto. Así, la mayoría de la gente cuando hablamos de los pulmones del planeta, piensan a los bosques tropicales, lo que es verdad, pero no se imaginan tampoco que la mayoría del oxígeno de las atmósferas viene del océano. Un poco más de 50% del oxígeno que investigamos viene directo del océano. ¿Y cómo está producido el oxígeno de la atmósfera? Por ejemplo, los bosques tropicales, ¿cómo lo producen? ¿Cuál es el fenómeno o la reacción? Sí. La fotosíntesis. Exacto. Así, en el océano hay tres bujos principales, creo que hay en el fondo que hacen producciones. Primero, hay las algas. Las macroalgas son el primer bujo en el que todos pensamos. Es lo que veis cuando habéis las nocas o las bocas. Es el grupo más común. Segundo, hay el grupo de fitoplanctas, que son algas hidrotrópicas que creen en la columna de agua y que también participan mucho en la producción del oxígeno. Y el tercer grupo y el protagonista de hoy es el grupo de las plantas marinas, que veis aquí. ¿Habéis notado? Habéis observado igual que hemos puesto las plantas marinas y las algas en dos grupos diferentes. ¿Alguien me puede decir porque alguien tiene una idea? ¿Por qué son diferentes? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver. Las plantas marinas y las algas son dos grupos muy muy diferentes y la diferencia entre los dos distintos viene de su origen. Las algas son un grupo muy extendido, hay miles de especies y muy antiguos. Han aparecido en el océano más o menos hace 1600 millones de años. De estas algas, una parte de las algas verdes ha evolucionado y ha movido para desarrollarse en la tierra. Y esto ha creado el grupo de las plantas marinas hace más o menos 450 millones de años. Para daros una idea, los citatorios aparecieron hace 240 millones de años y han desaparecido hace 66 millones de años. Y por último, el grupo de las plantas marinas han evolucionado en las plantas terrestres. Es una parte reducida de las plantas terrestres que han vuelto a vivir en el mar. Y por eso las plantas marinas son plantas terrestres y tienen características de plantas terrestres. Por ejemplo, tienen flores y tienen semillas. Mientras las algas son un grupo mucho más antiguo y más alto, las plantas terrestres. ¿Alguien me puede dar una estimación de cuántas especies de plantas terrestres con flores existen? ¿Cuántas existen en todo el mundo? ¿Mil? ¿Mil? Es más. ¿100 mil? 250 mil. ¿Cuánto? 250 mil. Pues casi. Sí. Los científicos estiman que además son unos 300 mil especies diferentes de plantas con flores. Y ahora, ¿alguien me puede decir cuántas especies de cebarán es de plantas marinas? ¿De qué? Dicho que es un poco muy reducido. ¿100? ¿100? Pues un poco menos. Hay 60 especies de plantas marinas en todo el mundo. Hay siempre que ver que de verdad las plantas marinas son una excepción. Las plantas terrestres son un poco muy pequeño que ha vuelto en el mar. Y la razón por la que es una excepción es porque para una planta vivir en el mar pesa muchos desafíos. Hay muchas dificultades que no tienen en la superficie. Por ejemplo, el acceso a la luz o el acceso a los nutrientes. Y ahora vamos a ver cómo es adaptado y cuáles son las consecuencias de esta diferencia entre las algas y las plantas animales. Así, aquí podéis ver dos imágenes. Como de la anatomía física de una planta marina y de una alga. Las plantas marinas aquí las llamamos el cebarán. Es una palabra canaria. Por eso, cebarán y alga. La diferencia principal entre estos grupos es que el cebarán, que ha evolucionado más tarde, tiene lo que llamamos tejidos diferenciados. Esto significa que tienen órganos distintos. Tienen hojas, raíces y un rizoma, que es como una raíz más gorda, que utilizan para propagarse en el sedimento. Por el contrario, las algas no tienen tejidos diferenciados. Y tienen el talón, que es más o menos el equivalente de las hojas de cebarán. Y tienen una estructura que se llama el rizoide, aquí. Y utilizan esta estructura para sujetarse al fondo marino. Esta diferencia entre las dos puede parecer ser un detalle, pero es muy importante. Esta diferencia anatómica, porque la mayoría de las especies de algas necesitan un fondo rocoso, un substrato rocoso para sujetarse, para estabilizarse. Mientras las cebarales, los cebarales pueden vivir y crecer en los fondos arreglosos. Y ahora puede parecer un detalle, pero vais a hablar más tarde, que es muy importante. Y entonces, aquí en las Islas Canarias, tenemos cuatro especies de plantas marinas. Pero la más importante y la más extendida, es esta, la simodosia nodosa, o cebaral como lo decimos aquí. En esta primera foto, podéis ver que, como os he dicho antes, es una planta terrestre, que ha vuelto al mar. Y tiene flores. En esta foto, es la flor masculina, femenina. Y tiene también flores más jóvenes, que son más pequeñas y verdes. ¿Alguien me puede decir por qué las flores son tan pequeñas y por qué no son muy... Tienen muchos colores? ¿Por qué? Falta de sol. Falta de sol. Falta de sol. Falta de sol. Son nutrientes. Son nutrientes. ¿Cuál es? ¿Cuál es la función de una flor? Aquí en la superficie. En la superficie. En la superficie. Exacto. Es por la polinización. En la superficie, aquí en la tierra, la mayoría de las flores son polinizadas con los insectos. Así tienen que ser muy apaceras, grandes, con colores, para atraer a los insectos y tener este proceso de polinización. Pero bueno, en el mar, la polinización se hace con el agua. Y así no hace falta gastar energía para atraer al insecto a cualquier cosa. Y por eso son muy reducidas y es muy difícil encontrarlas cuando va a ir a buscar. En la segunda foto, es una foto que es de aquí, en el sur de Tenerife, de Avalés. O si conocéis. Y esta foto es muy útil porque os da una imagen muy exacta de la anatomía, de la morfología de la planta. Podéis ver aquí los sedimentos, el lecho marino y por arriba, la parte de arriba, veis las hojas. Son hojas muy largas y forman como una pradera submarina. Y la parte subterránea, usualmente no se ve, pero en este caso hubo algún daño físico y está expuesta. Y podéis ver que debajo, dentro de los sedimentos, hay como una red de raíces y de rizomas, muy extendida y muy densa. Y es con esta red y esta capacidad de crecer raíces que pueden sujetarse de manera tan estable y que pueden también como crecer en el sedimento y colonizar un fondo alienoso. que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.